pero en principio si vas a la chica aquella supongo que nos curará y esas rayitas no nos las va a quitar creo vamos a probarlo a ver si tengo razón esta nos cura y las rayitas de ahí siguen vamos a por el boss boss o mini boss o lo que sea hay que matarlo ya si no me equivoco si me mate al menos que sea que no me equivoque yo no pero quítate que no te acuerdas si eres rápido se puede hacer un ataque pero dos ya no por la espalda porque cuando se levanta hace daño tío el cabrón este vamos a ver perdón vamos a ver vamos a ver vamos a ver no Le he dado al botón de atacar No me ha atacado, tío Ah, tenía poca estamina, tío Al Darksiders 2 Bueno, son muchísimo más del uno Joder, otra vez con la mierda de la seta, tío No, 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 no... Hostia, me ha dado Bien, bien, bien Me ha dado, cabrón, tío Bueno Gris se ha derrotado Obtener vestigio Bien, bien, bien Objeto conseguido, aguja mecánica ¿Puedes necesitar una aguja? En la espada sagrada What? What? Cuidado A ver, ¿qué hemos conseguido? Consumibles Prestigios Inventaria andrajosa Equipo Objetos clave Sí, no hace mucho daño Para hacer daño Tienes que hacer el parry contraataque Hace mucho más daño Puedes insertar una aguja en la espada sagrada Una aguja delgada y afilada Que se conecta a un mecanismo avanzado Al pulsar un botón oculto La aguja eyecta Una fuerza atroz Madre mía Madre mía Bueno A ver A ver Esto es la guarida del bicho este Esto es la guarida Cuidado por aquí Ojo Habremos encontrado un secretito ¿Qué será esto? Uy, uy, uy No me digas que es otro Miniboss o boss O lo que sea Ojo Bueno Yo que sé, tío No tenemos vida ni nada Vamos a ver Me va a destrozar Qué cosa más extraña Tío, era una armadura, tío Era una armadura No la había visto Es una armadura nueva, tío Qué guapa No sé si será buena o no Pero preciosa lo es Ujo, hay un montón de vida Tiene más vida que la otra Puede ser Funciona diferente, eh No sé si es Basta No No Tiene más مسintos Gracias.